Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños. Por eso todos los días me tomo el trabajo, por eso todos los días sigo la disciplina de hacer algo que nadie más se ha atrevido a hacer hasta ahora. Y es leer los mil libros todos los días, sentarme como maquinita a leer un libro y compartir los conocimientos contigo para demostrarte cómo la disciplina es la cosa más importante que puedes hacer en tu vida. Voy a conectarme a ver si todo se ve bien, déjenme saber ahora mismo en los comentarios si todo se ve bien. Hoy vamos a hablar sobre John Wooden y el liderazgo, liderazgo al estilo John Wooden. Si no saben quién es John Wooden, ahora les voy a decir. Pero ¿quién quiere aprender liderazgo? Levante la mano, déjenme en los comentarios y compartan esta transmisión. ¿Por qué? Porque si comparten nos ayudan a llegar a más personas en el mundo. Si comparten nos ayudan a inspirar a más personas, nos ayudan a motivar, nos ayudan a transformar muchas ideas en el mundo a través de esto que es el Club de la Mente. Hoy hablando de liderazgo, hoy hablando de John Wooden, vamos a ver rápidamente quiénes están conectados y a enviarles saludos a todos. Lucio Pérez, César Vallejos, por ahí conectados. Zamora, Carlos Zamora, Raimundo, Yael, Felipe. Quiero aprender liderazgo, dice Yael. ¿Quién más quiere aprender? Déjenlo en los comentarios. ¿Quién es John Wooden? Les voy a decir rápidamente. Es, es el DECA campeón nacional de baloncesto y entrenador de la UCLA. Uno de los... ¿Quién conoce a John Wooden? Déjenme aquí en los comentarios. César, saludos Fernando. Bienvenidos al Club de la Mente en esta noche. John Wooden, entonces, ¿qué te puedo decir uno de los más grandes y famosos entrenadores de el club, del Club de la Mente, de UCLA, de baloncesto en todos los tiempos, más bien? ¿Sí? Uno de los más grandes y famosos entrenadores, más exitosos entrenadores de baloncesto en Estados Unidos de todos los tiempos. Realmente un referente en el tema de liderazgo, en el tema de entrenamiento de seres humanos y con un acercamiento, una perspectiva demasiado interesante con respecto al éxito, con respecto a la productividad, con respecto al trabajo en equipo y al trabajo duro. ¿Quieres aprender sobre eso? Déjalo aquí en los comentarios. Estas preguntas al respecto de este tema tan interesante que se llama El liderazgo al estilo, John Wooden. Verdaderamente, él tenía un énfasis obsesivo con lograr las cosas bien hechas, incluso en lo más pequeño. John Wooden tenía un enfoque obsesivo de lograr las cosas bien hechas, incluso en lo más pequeño. Y ese es uno de los grandes secretos de la gente más exitosa. O sea, asegurarse que todo esté hecho de la mejor manera, incluso en los elementos más pequeños. Te lo puedo decir personalmente, sufrí durante mucho tiempo de decir Ah, sí que se quede, todo así como sea, que esté bien hecho. Pero cada vez conforme voy haciendo más negocios, conforme voy teniendo más experiencias, más vivencias y algunas cosas salen bien, otras cosas salen mal, me doy cuenta como las cosas que salen mal es a las que no les he puesto cuidado, a las cuales no les he puesto detalle en cada minucia, ¿me entiendes? No les he puesto el mayor nivel de profundidad en mi intelecto. Y las cosas que salen bien son a las que les puse detalle, a las que les puse cuidado, a las que les puse interés. Eso, muy interesante esto. ¿Tú le pones el detalle más minúsculo a todas las cosas o no? ¿Quién está dejando comentarios por ahí? Reinaldo dice, muchas gracias, con tu curso Reto 90 me has ayudado a hacer ventas en mi negocio. O sea, aquí estamos al pie del cañón. Un abrazo Reinaldo, muchísimas gracias, que estés muy bien y qué bueno que te haya servido el programa. Contáctanos para dejarnos un testimonio. Antonieta, Rolas, por ahí Willy. Perfecto. Entonces les decía, ¿qué tema tan interesante este? Tú le pones cuidado a cada minucia en tu negocio, en tu vida personal, porque John Wooden, ese es uno de sus grandes secretos. ¿Qué más te puedo decir? Presionaba a que dieran lo mejor de sí en cada momento y decía algo muy interesante. Ocúpense del proceso, el resultado se ocupará de sí mismo. Si estás aprendiendo algo en esta noche, deja eso en los comentarios. Ocúpate del proceso, porque el resultado se va a ocupar de sí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Tú ocúpate en entrenarte, tú ocúpate en hacer el trabajo, tú ocúpate en construir tu negocio, tu vida. Si quieres perder peso, ocúpate en hacer ejercicio. Si quieres tener relaciones interpersonales mejores, ocúpate en cuidar esa relación interpersonal. Si tú quieres hacer negocios, ocúpate en vender productos. Y el resultado es que el resultado se ocupa de sí mismo. Sí, mientras más vayas a medirte, a ver si ya creciste en los músculos haciendo ejercicio, eso no va a hacer que mejoren los resultados. Sin embargo, hacer más ejercicio sí va a hacer que mejoren los resultados. Si tú quieres tener mejores relaciones interpersonales, el hecho de que estés pensando si la relación está mejor o no, no va a mejorarla. Pero sí, tener cuidado en esos elementos de la relación personal sí va a hacer que se mejoren. En los negocios, estar viendo tu cuenta bancaria no va a hacer que ganes más dinero, pero dedicarte a hacer las ventas, eso sí va a hacer que ganes más dinero. Entonces, enfócate en el proceso, el resultado se encarga de sí mismo. Esto es fascinante y quita muchísima ansiedad de nuestra mente. Aprendizaje, entonces, enfóquense, señores y señoras, en el proceso. Y no en, ¿será que ya voy a llegar? ¿será que ya voy a llegar? ¿será que ya voy a llegar? En vez de ir avanzando. ¿Qué más les puedo decir? Grandes secretos de John Wooden. Ideas fundamentales, ideas fundamentales de este libro de John Wooden y el liderazgo. Tome nota de conductas, actividades y prácticas específicas que le permitirán a cada individuo de su equipo realizar su máximo aporte, sea concreto. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, observa a cada quien cómo debes tratarlo y qué es lo que le sirve a cada persona. Porque muchísimas gentes creen que su modo de liderazgo es el único. Y realmente no es así. Tu modo de liderazgo no es el único. Y más bien, debes aprender a entender a cada ser humano por cómo es. Fundamental conocimiento, memorízatelo, apréndetelo y aplícalo. Cada persona tiene su método de entender las cosas. Le tengo que hablar de su método de entender las cosas. Cada persona necesita diferentes aportes de mi parte como líder. Yo le doy esos aportes que necesita esa persona en específico. Siguiente punto. El entrenador John Wooden cree en las siguientes cuatro premisas. Anótalas. Planificación, preparación, práctica y rendimiento. ¡Qué interesantes cuatro principios! Si tú quieres ser una persona súper exitosa, vas a necesitar estas cuatro premisas. Escúchalas muy bien. Planificación, preparación, práctica y rendimiento. Fíjate, muchísimas personas parten del rendimiento como pensamiento fundamental, cuando es lo contrario. Planificación, preparación, práctica y rendimiento. Estás hablando de que primero vas a planificar, después vas a preparar, después vas a practicar y de último haces las cosas. La gente quiere los resultados ya, sin planear, sin prepararse, sin practicar. Y estamos hablando de que John Wooden dice que antes del partido de baloncesto que entrenaba él, a su equipo de baloncesto, 75% del trabajo se hace antes de llegar al día de juego. 75% del trabajo se hace antes de llegar a la cancha. Muy, muy importante conocimiento. Y así lo vemos con los levantadores de pesas, con los corredores, con los nadadores. Todos dicen, ¡Wow! ¡Qué increíble! Corrió los 100 metros planos. Lo que no supieron es que corrió los 100 metros planos 10.000 veces antes de ese día. El rendimiento constante surge del autocontrol. Otro conocimiento fundamental. El rendimiento constante surge del autocontrol. Cuando no tenemos autocontrol, el rendimiento es así. A veces es bueno, a veces es malo, a veces no existe rendimiento, a veces estoy de fiesta, a veces estoy descansando, a veces estoy deprimido, etc. Cuando tienes autocontrol, cuando tienes disciplina, entonces logras rendimiento constante. Yo lo he comprobado personalmente en mi vida, te lo digo muchas veces. Cuando no existe algún tipo de autocontrol, cuando no existe algún tipo de disciplina, el rendimiento se va para abajo. Cuando existe autocontrol y cuando existe disciplina, el rendimiento se va hacia arriba. ¿Cómo estás trabajando tú hoy en día? Te voy a hablar también de la pirámide del éxito, de los 15 escalones de John Wooden, que son los valores que guiaron su carrera. ¿Cuáles son los valores que están guiando tu carrera hoy en día? Te voy a contar a continuación, en unos minutitos, los 15 escalones de John Wooden. Anótalos y déjame aquí en los comentarios, si quieres aprender verdaderamente esto, déjame en los comentarios los 15 escalones de John Wooden, porque te los voy a contar. ¿Qué más te puedo decir? Ah, los 7 puntos con los que se basó en toda su vida John Wooden. Ya te los voy a decir en unos minutos también. Los 7 puntos en los que se basó toda su vida John Wooden, que se le diseñó su padre. Y, ¿qué más te puedo decir? Algo fundamental. Ah, otro tema que me llamó mucho la atención. John Wooden no necesariamente intentó seleccionar a los equipos más habilidosos, a los jugadores más habilidosos, sino a los jugadores que van a contribuir más en el equipo. Fíjate qué interesante, por ahí no tienes que buscar a los jugadores más habilidosos, sino a aquellos que van a contribuir más a tu equipo. Como líder demuestra buena administración del tiempo y las personas que te siguen van a hacer lo mismo. Como líder demuestra una buena administración del tiempo y las personas van a hacer lo mismo. Otro principio fundamental. Una demostración es más efectiva que una charla. Aquí yo te puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero hasta que tú no anotas esto, lo que estás aprendiendo, y lo pones en práctica en tu vida, no sirve de nada. Una demostración es más efectiva que una charla. Igualmente, en mi vida, todo lo que te comparto, todo lo que te comento, aquí yo lo hablo todos los días, todas las noches, pero hasta que yo no voy y lo pongo en práctica en mi vida, solo se quedó en una buena charla. Lo que te pido, como siempre, es que verdaderamente compartas este conocimiento. Por eso te pido que compartas las transmisiones. Quien comparte esta transmisión esta noche, les voy a dar un libro gratis. Si compartes esta transmisión, te voy a dar uno de mis cinco libros gratis, y además respondes correctamente a la pregunta que voy a hacer en el día. Así que empiecen a compartir quienes quieran un libro gratis. Hablemos de los quince principios de el éxito en la pirámide de John Wooden. ¿Cuáles crees que son estos quince principios? Anótalos y prácticalos en tu vida. El primero, esmero. Esmero significa hay que trabajar duro. Hay personas que hoy en día dicen hay que trabajar inteligente, y es una excusa para no hacer nada. Trabajar duro, definitivamente esto es fundamental. Segundo, entusiasmo. A nadie le gusta trabajar con alguien que tiene cara de perro y está enojado todo el tiempo. Entusiasmo, buena energía, ánimo para hacer las cosas. Amistad, tercer punto. Definitivamente vamos a necesitar personas que nos apoyen, y en momentos personas a quienes apoyar si queremos avanzar solos, no podemos. Y si nada más pedimos de los demás, tampoco vamos a tener amistad. Es en dos vías, una amistad. Tercer punto para el éxito, lealtad. Lealtad tanto de nuestros amigos como de nosotros, a nuestros amigos, socios, clientes, etc. Cuando no somos personas leales, nos quedamos sin nada muy rápidamente. Siguiente punto, cooperación. Una vez más, todos debemos empujar hacia el mismo lado. Si no empujamos hacia el mismo lado, nadie va a lograr absolutamente ningún objetivo. Siguiente, autocontrol. Uno de los que más me gustan. Cuando pierdes tu autocontrol, pierdes absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo se va una cosa a la derecha, una a la izquierda, una arriba, una abajo, otra en medio, y tú te quedas sin nada. Y déjame saber cuál de estos puntos estás aplicando, cuál no estás aplicando, cuál te gusta, cuál no te gusta al respecto de este tema del éxito. Siguiente, estado de alerta. Todo el tiempo debes estar preparado para aprovechar la oportunidad. Estado de alerta. Siguiente, iniciativa. Siempre debes ser el primero en comenzar, el primero en decir, el primero en hacer, el primero en avanzar, el primero en saludar. Si quieres tener éxito, otro punto fundamental. Siguiente, concentración. Debes persistir enfrente a la adversidad. No puedes detenerte, no puedes distraerte. Concentración significa hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer. Este es uno de los que más falla a muchísima gente. Incluso en muchas ocasiones yo también fallo al respecto de la concentración. Necesitas estar tremendamente enfocado en lo que estás haciendo. Siguiente, estado. Estado. Debes estar física, mental, moralmente preparado para sobresalir. Física, mental y moralmente preparado para sobresalir. Siempre debes estar listo para una ejecución con excelencia. Eso es estado. Estado. Destreza. No te conformes con desarrollar una habilidad. Desarrolla todas las habilidades que sean posibles. Eso es destreza. Habilidad podría ser una sola. Destreza es tener un conjunto de habilidades. Es decir, poder hacer absolutamente todo y estar listo para afrontar cualquier situación. Espíritu de equipo. Siempre estar dispuestos a compartir con otros los premios, los trofeos. La estrella es el equipo en sí mismo. Cuando estás tú solo, no logras absolutamente nada. Siguiente punto, confianza. Aprender a tener confianza en ti mismo. Y paciencia y fe. El último punto. Paciencia y fe. Sin paciencia absolutamente nada se puede lograr. Te desesperas antes y te pones a hacer otra cosa. Las lecciones que aprendió John Wooden de su padre y que sirven de guía, te las voy a dar también. Espero que te sirvan en conocimientos. Todo el tiempo mantente formulando preguntas a ti mismo para saber por qué y cómo puedes mejorar. Demuestre con hechos lo que afirma. Todo lo que tú digas, enseña por qué sí es cierto. Controla tus emociones o ellas te van a controlar a ti. Importantísimo. Selecciona a las personas astutamente. Las personas con quienes trabajas, las personas quienes alejas de tu vida. Escoge astutamente porque tu vida se está gastando. Tu vida es como un reloj de arena que se está gastando a cada segundo. Si lo aprovechas bien, crece. Si no, no sirve para nada. Cada minuto cuenta. Cada segundo del día puede ser aprovechado para hacer algo productivo. Establece las pautas apropiadas con una meticulosa administración del tiempo. No dejes que los demás roben tu tiempo. Elige tú qué es lo que vas a hacer cada día. Asegúrate que los elogios sean genuinos y adecuados. Cada vez que tú digas algo que tú elogies, debe ser adecuado y verdadero. Cada vez que escuches un elogio, asegúrate que es verdadero y que es adecuado. No te creas los elogios de todos porque muchas veces no son ciertos. Resulta más fácil inculcar el orgullo con la zanahoria. ¿Cómo así? Dando una recompensa. Si tú quieres que la gente avance, si tú quieres que la gente crezca, si tú quieres que la gente se convierta en personas motivadas, vas a necesitar darles un estímulo adicional. Recompensa las cualidades que suman en otras personas. Muchísimas personas recompensan cualidades simplemente porque ya se creó una cultura de que deben hacerlo, pero debes recompensar las cualidades que verdaderamente están sumando a otros. Lo que hace bien. Antes de convertirse en un líder, debe tener la capacidad de liderarse a sí mismo. Si no puedes liderarte a ti mismo, no puedes liderar a otras personas. Hay gente que dice yo soy bueno para mandar, yo soy buena para mandar, pero no se sabe ni siquiera mandar a sí mismo para levantarse temprano, para comer bien, para hacer ejercicio. Ni siquiera para dar una vuelta a la manzana se sabe mandar a sí mismo. ¿Cómo quiere mandar a otros? Y por último, detalles, 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 detalles. Fíjate en cada detallito de las cosas. Una lista que tiene los principios que su padre le entregó a John Wooden. Una lista que tiene los principios de su padre que le entregó a John Wooden. Sé fiel a ti mismo. Haz de cada día tu obra maestra. Sé fiel a ti mismo. Lo que tú crees, sigue hacia adelante con eso que tú crees. Haz de cada día tu obra maestra. Da todo lo que tienes, porque cada día puede ser el último. Y sí, te aseguro que sí lo puede ser. Ayuda a los demás. Siguiente principio fundamental. Incorpora las enseñanzas de los buenos libros. Aprende todo el tiempo e implementa estos conocimientos. Haz de la amistad un bien preciado. Construye un refugio para las épocas difíciles. Prepárate, reza por encontrar el camino y agradece tus bendiciones día a día. Verdaderamente grandes conocimientos del liderazgo de John Wooden los compartidos en esta noche. Los invito a que los anoten, los practiquen y los vivan para tener un resultado extraordinario. Hoy John Wooden habla sobre el liderazgo en el Club de la Mente. Un libro fascinante, me encantaron los conocimientos. Espero que los implementes, que seas más sabio, más sabia gracias a esto. Y todos los días en el Club de la Mente compartimos estos conocimientos. Mi reto por leer mil libros en mil días. Sin importar lo que pase, aquí voy a estar para ti. Nos vemos mañana. Compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas aplicado. Sé que muchas personas están viéndose beneficiadas gracias al Club de la Mente. Así que, un abrazo para todos. Estamos en contacto.